Senado, aprueba en primera lectura el Código Penal. Tres legisladores critican procedimiento. El Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley del Código Penal reintroducido por el senador Ramón Rogelio Genao, con el respaldo de 19 senadores. La votación contó con cinco votos en contra y la retirada de dos legisladores, Bautista Rojas Gómez, de Fuerza del Pueblo, y Aris Iván Lorenzo, del Partido de la Liberación Dominicana PLD. Se retiraron del debate en protesta por la sorpresiva reintroducción del proyecto y la falta de tiempo para su lectura. Rojas Gómez y Lorenzo expresaron su sorpresa y descontento por la rapidez con la que se intentó aprobar el proyecto. Lorenzo criticó duramente el proceso afirmando que se estaba atropellando la dignidad de las mujeres dominicanas al no leer ni discutir adecuadamente el contenido del Código Penal. Rojas Gómez también señaló que ninguno de los senadores conocía realmente el contenido del proyecto reintroducido por el Senado de la República. Giné Burnigal, legisladora de Puerto Plata del gobernante Partido Revolucionario Moderno PRM, se unió a las críticas manifestando su rechazo al sometimiento y aprobación apresurada de dicho proyecto. Burnigal enfatizó la necesidad de abordar los asuntos legislativos de manera consciente y no apresurada para garantizar un proceso legislativo y responsable. Finalmente, el proyecto fue aprobado en primera lectura y enviado a una comisión especial para su estudio. Esta aprobación preliminar ha generado un intenso debate sobre la transparencia y el procedimiento legislativo reflejando divisiones significativas dentro del Senado en torno a la reforma del Código Penal de la República Dominicana. Ahí están las imágenes de apoyo. Y aquí va la pregunta del día, mis amigos. Pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre la aprobación en primera lectura del proyecto de ley sobre el Código Penal sin que todos los legisladores hayan tenido tiempo de leerlo? 829-451-3381 en nuestra vía de comunicación para dar respuesta a esta pregunta o para comentar la pregunta. Allí le vamos a comentar, ¿verdad? Le vamos a leer su comentario o su respuesta. Repito. ¿Qué opina usted sobre la aprobación en primera lectura del proyecto de ley sobre el Código Penal sin que todos los legisladores hayan tenido tiempo de leerlo? Vamos a continuar. Francis, buenos días. Buenos días, amados. Buenos días, Carolina, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia. Pedido que hago cada mañana para que nos instruya en nuestro caminar. Buenos días. Yo soy Francis Rodríguez. Muy bien. Adelante, Carolina. Lo cierto es que hemos visto que de manera un tanto irresponsable no se ha podido lograr el objetivo, que es la búsqueda de establecer aspectos puntuales en uno de los temas que tiene que ver y que compete directamente a la sociedad dominicana, en el caso de las familias, en el caso de las mujeres. Y querer dejar de lado o no atreverse a determinar un aspecto que está en el tapete y que a todos nos interesa que se pueda definir o que se cierre este ciclo, lo que tiene que ver con las tres causales y que se someta de manera apresurada y sin prácticamente leerlo por un asunto de rapidez, en esta nueva reintroducción y a corto tiempo ya para poder o que deben determinar esta legislatura en lo que tiene que ver con el año 2023-2024 y que nuestros legisladores no hayan podido determinar o fijar posiciones de manera no unánime porque se supone que eso es la democracia y que hay derecho a discernir y que unos estén de acuerdo y otros no. Pero en la manera en que lo han venido haciendo durante muchos años, estamos hablando de más de dos décadas, que no han podido en la República Dominicana determinar este aspecto, que lo limita mucho. Me parece que hay otros aspectos, aparte de las tres causales que ustedes han establecido acá. ¿Qué es lo que hace que nuestros legisladores no hayan querido enfrentar o definir en la República Dominicana el Código Procesal Penal? Estando durante todos estos años en un limbo importantísimo, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la sanción, ordenamiento de los delitos en la República Dominicana y de aspectos que tienen que ver directamente con las familias, en el caso de las mujeres, con la integridad de los niños, de las damas y de una sociedad y que a la fecha y en la manera en que buscan terminarlo, sea apresurado, un tanto deliberada, sin leerlo, rápida y sin un consenso, no porque deban de estar todos de acuerdo, sino en la manera en que se está buscando realizar o que sea aprobado por un grupo. Entonces, ante todo esto, se supone que va a volver para atrás o se entiende que va a volver para atrás por la forma en que lo vuelven a reintroducir y seguimos nosotros a mitad de camino o navegando en la búsqueda de la aprobación de un código que se hace, señores, necesario y que hasta por tiempo, por la cantidad de años que tiene en nuestro Congreso, debería de estar definido, ni siquiera avanzado a un punto ya de que se puedan lograr acuerdos para definir todo lo que tiene que ver con el código, sino que deberíamos nosotros tener esto resuelto. Sabemos que hay importantes sectores y que hay un tema de poder, de poder, que va directamente con aspectos que se tratan en este código, que hace que frene a muchos de nuestros representantes. Entonces, nadie se quiere echar un problema arriba, pero es tu deber enfrentarlo, es tu deber fijar las posiciones partiendo de lo que tienen cada uno de ellos en sus cabezas o las decisiones que se toman desde los diferentes partidos que representan para que nosotros podamos cerrar este ciclo del Código Procesal Penal en la República Dominicana. Creo que no es justo para esta sociedad que a la fecha, a la fecha, después de más de 20 largos años, nosotros podamos estar observando que aún es un tema de debate inconcluso y un tanto de comportamiento irresponsable de nuestros representantes. Por no querer, no sabemos qué, echarse un sector encima o en contra, por no tener choques con sectores, pero por Dios, y todo lo que tiene que ver con el establecimiento de las normas del delito en la República Dominicana y todo lo que engloba lo que es el Código, ¿quién debe de cargar con esta, o con este limbo, la sociedad dominicana? ¿Pero y el rol que tienen ustedes como legisladores? ¿Dónde queda? Bien. Muchas gracias. Cómo no. Gracias, Carolina. Francisco. Bueno, el Poder Legislativo tiene como haber en su reglamentación interna cómo procesar las leyes. La reintroducción, ya que ha sido en más de una ocasión perimida en ella, en el mismo hemiciclo, y que al reintroducirse, que estaba la discusión del Código Penal Dominicano, que es del 1808, ¿verdad, Amaro? Sí. El cual hoy día... Revisado en 1835, pero fue del 8. Entonces, hoy día, una sociedad que ha ido avanzando transculturizada totalmente, aunque algunos de nosotros, muchos de nosotros conservamos las bases morales de nuestro origen, me refiero a que aquí vive en República Dominicana un entusiasmo con hechos graves, peligrosos, que nunca antes habíamos vivido por este tema del modernismo, por la apertura de las fronteras o los mercados. Aquí viene un colombiano de esos que tenía mucha experiencia en aquellos asuntos, un mexicano, y no tiene problemas en entrar. Porque nosotros hemos abierto fronteras, y eso trae consigo que también por Haití entran gente y se refrescan aquí, bajando la tensión de donde hicieron su fechoría. Aquí hay mucha gente enfriándose. Es decir, aquí hay muchas cosas por las cuales hay que propiciar que una ley penal contenga hechos y sanciones que se puedan abordar cuando se nos presente en los casos. Fíjate, los viajes ilegales, por la cual a un amigo de Yaryan le fue muy bien, que lo liberaron de eso, aunque está en proceso, está en investigación. Pero la vuelta por México termina no siendo ilegal, porque el que consigue irse por la vía de uno de los países que nosotros tenemos, que no necesitamos visa, ese no se fue ilegal. Cabe destacar, Francis, que ese amigo al que tú haces referencia, tú lo haces a modo de chanza, de manera sarcástica, que es alguien a quien yo he denunciado aquí, que está cobrando una botella en educación. Y que es regidor, que está cobrando 120 mil pesos, es decir, que no es mi amigo. Tú vas a referir a algo importante sobre el tema de la base moral, un asunto cultural y religioso, donde se ha intentado desviar la República Dominicana con estas libertades que tienen otros países, y el tema del aborto. Bueno, en cuanto a la agenda de género que se lleva en la República Dominicana, recientemente vimos un hecho que nos pareció una afrenta y un abuso de un departamento de salud pública intentando trastocar las bases morales de esta nación, y sobre todo la ciencia, porque es un discurso anti-ciencia, es desconocer biológicamente cómo nace un niño o una niña, o quién es un niño o quién es una niña, y queriéndolo decir que es una construcción social y no una situación biológica de la unión de un hombre y una mujer, porque incluso sabemos cómo sale un varón, en qué etapa y en qué unión de la… ¿De los cromosomas? ¿Eh? ¿De los cromosomas? De los cromosomas. Es decir, eso nadie lo puede… Ahora, si tú puedes trastocar y hacer macho, 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 hembra, 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 cuando tú quieras, no, eso no es así. La biología humana, es decir, la condición humana lo determina. Entonces, volviendo al tema de la aprobación, siempre vamos a estar de acuerdo en que el legislador tenga formación legislativa. Y que las mayorías aplastantes nunca van a ser favorables, aunque yo aspiro a que haya un código penal actualizado, que es la esperanza de la gente, y que realmente, Carolina, con respecto al ingrediente abortista, que sería la primera etapa para declararlo plenamente en el país, busquen la historia, búsquenla, médicos, hablen, si aquí, cuando se le presenta una situación de gravedad con una parturienta, los procedimientos que ustedes hacen y logran salvar al hijo, o logran salvar a la madre, o logran salvarlo a los dos, si eso se juzga o ustedes caen en una etapa de persecución penal. Pero si está prohibido, estaría la brecha abierta. No, no existe. Que no lo ejecuten es otra cosa. No, no, no existe. Oye, que no lo ejecuten es otra cosa. En el código penal el aborto existe y está, y también pueden cometerlo, pueden cometerlo, es un delito. Médicos, cirujanos, personal, especializados. Eso es lo que, a eso que me refiero. Sí, ya, discúlpame. No, no hay problema, dale. Pero esta discusión, respecto al modo de cómo se aprobó, siempre vamos a aspirar a que haya una conducta legislativa de formación en el legislador. Señores, tocar, tener la oportunidad de ser legislador con tu background, con lo que tú traes atrás de carga, como la gran mayoría que están ahí, que lo que tienen, lo único que tienen es cuatro, para poder competir, imponerse en una elección, no nos da satisfacción o certeza de la calidad de la legislación o de la aprobación que tiene. Ahora, el código penal sin las causales no es el problema. El problema es el modo en que se aprueba. Ok. Vamos a continuar. Yerjan, adelante. Bien, en el caso del, habría que, estoy buscando aquí en el Senado, tratando de encontrar lo que ha quedado del proyecto. Ah, bueno, también. Porque el, recuerda que el proyecto, que era, sí, lo que ha quedado, qué fue lo que se aprobó al final del código penal, porque el, el que estaba propuesto, que yo era estudiante de Derecho, lo estudiante, allá lo trabajamos en la universidad. En 1997. Yo recuerdo que, Se crearon las comisiones. Sí, yo lo estudié, eso por ahí, por el 2016, creo, más o menos, y tenía el cúmulo de penas hasta 60 años. Es decir, que si usted cometía varios delitos, se le acumulaban las penas hasta un máximo de 60 años. Que para estos países latinoamericanos, eso le gusta mucho, pero bien. También tiene el tema de los feminicidios. Ahí cae el tipo penal de feminicidio. Recuerdo haberlo visto. Por eso le digo, no tengo el borrador, lo último que se ha trabajado, porque un proyecto entra de una manera al Congreso, a cualquiera de las cámaras, y sale de otra manera. Y hasta que uno no tenga, entonces lo estoy buscando aquí, no lo encuentro. Le prometo, en esta semana, a ver si lo puedo desglosar y trabajar los puntos más importantes, los cambios básicamente, las modificaciones. También el tema de los delitos preterintencionales. Es decir, que cuando usted hace, comete una acción, y le sale otra, también están, o estaban ahí. El resultado va más allá de lo que se espera. Exactamente, como cuando tú le das un pescozón a una gente, y luego la persona se muere. Tú no esperabas matarlo del pescozón. Entonces ese es un delito preterintencional. Y eso también está muy bien definido, o estaba muy bien definido, en aquel código que yo estudié, que en el proyecto hay que ver. Con relación a las tres causales, yo prefiero ni siquiera entrar para allá, porque aquí estamos muy, estamos en pañales para discutir ese tema. Este tipo de países, donde la religión se impone, y las creencias se imponen, recuerden, o no recuerden, si no es más bien una opinión que yo tengo, el derecho tiene que estar al margen de las creencias religiosas, todo el tiempo. Porque mucha gente cree que, bueno, si se aprueba el tema del aborto, entonces ahora todo el mundo va a abortar de manera me da la ganaria. Ah, yo estoy de acuerdo, no se puede convertir en un negocio, o en un relajo. Pero, ¿qué pasa? Científicamente, y eso es un tema que nosotros lo hemos estudiado, científicamente está demostrado que los países, y esto parecería una contradicción, pero no lo es, los países donde el aborto está permitido, oigan esto, hay menos aborto que los países donde está prohibido. Algo que usted dice, ¿pero cómo va a ser? Científicamente está demostrado, eso lo podemos discutir en cualquier terreno y con quien sea. Los países donde está permitido el aborto, oiganlo bien, hay menos aborto que en los países donde está prohibido, porque normalmente esa apertura viene acompañada de un proceso de educación en prevención al embarazo. Entonces, como hay esa apertura de prevención, entonces se dan menos abortos. Pero es un tema muy, muy, muy profundo que nos tomaría semanas, meses, quizá años, poder debatirlo, y por tanto no vamos a entrar en eso. Hay que ver, yo no estoy, no voy a decir que ni que es buena ni que es mala la decisión de aprobarlo, vi que ahí le pusieron un calificativo, que no sé si es verdad, que le pusieron sí leer. No sé si es verdad, porque me parece que el periodista... No, porque el que la propone, se supone que viene de la comisión. Ajá, pero, pero es que el periodista, si lo pueden colocar, el titular, que dice sí leer. Sí, eso me llama la atención. Entonces, me llama la atención que el periodista que escribe eso, sepa que no lo leyeron, como usted lo sabe. Lo han dicho los senadores opositores de la forma en que se ha aprobado, ese es el punto. Ah, que no se leyó, entonces, en la... Sí, sin leer. En la sesión. Correcto. Ah, bueno. Mira este párrafo, si te parece, puedes hasta citar ahí rapidito, donde la legisladora del PRM... Ah, Giné Burnigal, dice, Giné Burnigal, legisladora del Puerto Plata, del partido de gobierno, PRM, se unió a las críticas, manifestando su rechazo al sometimiento y aprobación apresurada del proyecto. Burnigal enfatizó la necesidad de abordar los asuntos legislativos de manera consciente y no apresurada para garantizar un proceso legislativo responsable. Entonces, bueno, sin leerlo y sin las tres causales. Entonces, partiendo de ese punto de vista, entonces sí, porque hay un reclamo de los legisladores, si no se leyó en sesión, entonces hay una irregularidad en la aprobación. Por eso yo me refería a la necesidad y la aspiración es que tengamos el código. Ahora, el modo en que se aprueba es mi... me sumo a la crítica porque el Poder Legislativo presumimos que hay una formación legislativa para tener la condición de legislador aunque sea dada por un voto. Y está obligada, de acuerdo a lo que establece el Tribunal Constitucional, está obligada a sancionar y además a cumplir a cumplir con el debido proceso. Cualquier acción que no cumpla con el debido proceso es nula porque viola la Constitución. Se da a la inconstitucionalidad inmediatamente. Exactamente. Pero bien, ya veremos qué fue lo que salió de ahí porque le han dado tantas vueltas, lo han estericado tanto como decimos en el campo, lo han estirado tanto que no sabemos realmente qué fue lo que salió de ahí. Que en una ocasión... Lo estoy buscando pero no lo han subido. En una ocasión que voy a llamar a Pelegrín más adelante para que me explique. Pelegrín me dice, mira, ni siquiera son las tres causales que tiene paralizado... ¿Y qué sería? Hay otro tema. Hay un tema de traición a la patria que encierra también la participación de ONG y demás cuando hacen actos que atentan contra la moral de la República Dominicana. Yo creo que eso es importantísimo. ¿Tú sabes qué elemento es importante verificar? Que no sé si está verificado en esta ocasión. Lo de el esconder el cadáver. Recuérdense que aquí hubo una persona que por un proceso de esconder un cadáver de una persona, señores... Madro tiene una teoría que aquí hay condena por la ausencia del cadáver. No, no, pero... No, no, pero... Al tipo penal, es decir, dos años por tú esconder un cadáver. Eso es algo risible. Lo que pasó con Madro en eso es una complicidad. Es una complicidad. ¿Cómo es posible que tú escondas un cadáver? ¿Cuál es el objeto de tu oculta de esconder? Si son cuatro... Es una complicidad. Si son treinta, veinte, pero la ley no lo prevé así. La ley no lo prevé así. Bueno, miren, el código, lógicamente, el... Andar con un cadáver para ir para abajo. Es más malo que lo maten. El ley motif que planteó Francia al principio indudablemente que es correcto en el sentido de que ciertamente necesitamos un código. el código nuestro es muy viejo. Cuando Francia habló de los años que tiene, uno se pone a calcular y dice son doscientos y pico de años. El mundo ha cambiado una enormidad desde el primer momento en que Napoleón aprobó y firmó, estampó su rúbrica en ese código, pues indudablemente que ha pasado toda una vida. Dos días. Tú analizas en el fondo y dices que viva coño Napoleón porque es que no ha dirigido las leyes y ha resuelto los problemas del mundo. cuando tú ves por ejemplo el atentado contra el presidente de la república artículo 305 del código ¿qué es esto? En ese artículo se plantea para que tú veas lo emperador que era Napoleón que si matan esa figura solamente la trama sin que se ejecute son treinta años. O sea, yo me siento contigo y te vamos a matar al presidente y ya con eso treinta años. la traición a la patria está en discusión en este código. Ahí se aplica también la tentativa que aquí se aplica. Sí, pero que ahí no hay tentativa es solo la trama. O sea, que no sentemos a tramar eso no es tentativa. Hay un principio yo puedo asegurar que es un principio de ejecución. No hay ni siquiera un principio de ejecución en ese caso cuando dos gentes se sientan a hablar de que vamos a hacer tal delito todavía no lo es. Pero bueno, la cuestión es que el código lo necesitamos pero no así. ya en una primera ocasión la metida de pata que dio Abel Martínez no sé si adrede o no que fue que lo que se aprobó en la Cámara de Diputados no fue sometida al Senado y eso fue lo que hizo que luego un año después el Tribunal Constitucional declarara nulo el procedimiento de aprobación y el código volvió para atrás cuando ya había sido aprobado y teníamos la ley en lo que lo que llamamos los abogados una Vacation Legis es decir unas vacaciones de la ley que regularmente ese tipo de ley como el Código Procesal Penal que duró dos años en Vacation Legis o el Código Penal que tenía uno en Vacation Legis es para que los actores del sistema lo entiendan lo aprendan lo estudien las instituciones hagan por ejemplo la justicia el Ministerio Público el Estado mismo hagan actividades para mostrar el Código para que la gente aprenda el Código pues yo estudié con el Código de Procedimiento Criminal ejercí con el Código de Procedimiento Criminal y de un momento a otro me cambian todo cuando me sabía todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas y eso me pasó imagínate yo tenía muchísimos años bregando con ese Código de Procedimiento Criminal pero bueno el asunto es que si lo necesitamos pero no así señores senadores no así primero hay un procedimiento errado eso ya es un lastre que trae el Código independientemente como decía ayer ya no me parece prudente ni conveniente meterme en la discusión de si es provida si no es provida si es aborto si no es aborto que se yo eso no ahora lo que si tenemos claro es que necesitamos el Código pero no de esa manera que ya hay una ya hay un precedente en el Tribunal Constitucional el Código fue aprobado y mientras estuvo en Vacation Legisl lo llevaron una acción constitucional y el Tribunal Constitucional lo declaró nulo por procedimiento lo que quiere decir que no debemos volver a caer en la misma en la misma y tú tienes una etapa y te voy a decir una etapa del veto presidencial que puede vamos a ver como cuando llegue al Poder Ejecutivo cual será la reacción me imagino que falta todavía que lo vea la Cámara de Diputados no ya es lo que entiendo porque entiendo que va fue reintroducido por Eugelio ah no pues si fue introducido entonces va a la Cámara de Diputados ahora ahora que es lo que yo digo eso que tú mencionas y eso que menciona ayer Jan es significativo de que el Código necesita revisión es decir la reforma necesita una reforma ya pero porque por el tiempo cuántos años tenemos veinticuatro noventa y siete del noventa y siete para acá veinticuatro años oigan ese código tiene veinticuatro años dando tumbo las cosas han cambiado de ahí además hay cosas que hay que revisar por ejemplo el código habla de tentativa no recuerdo qué artículo el código la ley quinientos cincuenta que era como se llamaba la ley habla de tentativa pero no define lo que es tentativa entonces ¿a dónde nos vamos a ir? al diccionario de la Real Academia o nos vamos a ir al código viejo que sí está definida no tenemos necesariamente que aclarar eso hay que definir ese tipo de cosas y así como eso hay varias cositas hay cosas como la que el código penal se encuentra ahora al dos mil veinticuatro ese proyecto con ausencia de nuevos delitos están los delitos que aunque hay una ley especial de delitos de alta tecnología delitos de la que si o qué lavado pero el código penal tiene que adaptarse al nuevo sistema que está planteado internacionalmente contra lavado hay que reformar hay que reformar la reforma entonces hay un asunto que nos preocupa que me parece que no nos me gustaría que el código penal que es tan importante le pase como a la ley sesenta y tres la antigua dos cuarenta y uno que era preferible mantener la la ley dos cuarenta y uno y no esta que por lo menos aquella tenía cinco años para todos estos delitos mira no es que esté mal que le hayan dado visita o lo que sea la venezolana pero realmente conducir duditativamente de forma errática atolondrada solamente así se puede entender que ella dice que no sabe a qué le dio esa es la justificación ella entiende que le dio algo grande bueno a un objeto desconocido a un objeto desconocido un ovni y después resultó que el ovni era el pobre muchacho pero óyeme tú viste cómo está destruido ese vehículo hay que ver los niveles de alcohol parece que iba muy rápido o alcohol o cualquier otro tipo de droga hay que ver provocar eso provocar el daño que aparentemente tiene el vehículo sin haber chocado con otro objeto con un objeto contundente aparentemente iba a gran velocidad en el caso de que esa fuera la condición el vehículo duró como dos días escondidos porque ella actuó totalmente incorrectamente yo pienso que la prisión preventiva era válida en ese momento ¿por qué? porque independientemente hay muchos elementos los choferes de los camiones de los vehículos pesados los daños que han hecho se han llevado hasta nueve gente de un tablazo en Samaná en Samaná el de San Cristóbal no saben que paró el de San Cristóbal